Bueno, bueno, hola Sandra, bueno, en especial, este, te saludo Sandra antes de comenzar a leer este poema que se llama La Plaza, ¿sí? Y creo que, bueno, ese ha sido el poema que vos, amiga, me has dicho, ¿no? Porque escribí tanto, ¿saben? Que ya no me acuerdo cuál es cuál, ¿viste? Yo creo que es este, La Plaza, ¿eh? Que habla de que, bueno, que el muchacho recuerda a la pareja, que por la plaza que caminaron y que él solo se quedó y, bueno, al sentarse en el banco recuerda, siente su ausencia, ¿eh? Y antes de comenzar a leer también, Sandra, te quería comentar un poco que, bueno, que ya, como vos bien sabés, ya, este, empecé en el taller, eh, querés poder, ¿eh? Y, bueno, ya, este, arranqué con el, con el, con el curso, ¿eh? Y, bueno, los chicos, te comento también que los chicos, aparte de ser buena onda, ¿no? De, 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 es un grupito lindo, eh, este, yo les comenté también que hacía poemas, ¿eh? Que escribía poemas, así que, bueno, ya, eh, me pidieron el último libro, ¿eh? Pero, bueno, yo, eh, les voy a llevar un poquito de todo, no solamente en, en un mismo libro, un poquito de todos los, los, los poemas que he escrito, ¿no? Y dice así, el, el, el poema de la plaza dice así, Hoy camino por esa plaza que ayer caminamos, que ayer caminamos, y hoy camino solo, Nuestro amor ha sido un pasar en nuestras vidas, ¿eh? Y hoy es mi recuerdo de aquellos días, la plaza del amor, donde nos conocimos tú y yo Cuando voy a la plaza, que es en esa parte, Sandra, que es la que yo digo, ¿no? Que es triste, porque, digo, eh, el poema es así, que cuenta el chico, ¿no? Cuando voy a la plaza, me siento en el banco donde nos estábamos tú y yo, Siento el vacío de tu ausencia, ya ninguna mujer reemplazará tu presencia, ¿eh? Y dice después, el chico cuenta todo, ¿no? Miro para dejar pasar, ¿y cuándo? ¿Y cuándo más? Miro para dejar pasar, y es cuanto más te de recordar, y es cuanto más te de recordar, En esta plaza, mi amor dejaré, por cuanto te he amado mi gran mujer, o sea que, el chico cuenta, Sandra, lo que él se sintió solo, porque primero uno tiene historias, Sandra, Y que después, bueno, eh, que después, bueno, vuelve a las historias, y vos decís, son historias, son vivencias, ¿no? Por eso dice el chico así, hoy camino solo por esa plaza en la que ayer caminamos, caminamos, y hoy camino solo. Nuestro amor, ha sido un pasar en nuestras vidas, y hoy, esa plaza, es mi recuerdo de aquellos días, ¿eh? O sea que, cuando, cuando, viste, cuando, vos ponele, no te, no, prefiero no, Sandra, no, no nombrarlo, pero, viste, cuando, en una pareja, vamos a decir, ¿no? Amiga, camina, camina, primero con tu pareja, y después que vos caminas sola, o solo, ¿no? Si en la lesión del sexo, es como que, que te sentís mal, porque es como que, retrocedes a que yo hacía. Pero yo digo, digo así, digo así, la plaza, de, la plaza del amor, la plaza donde nos conocimos, tú y yo. Cuando voy a la plaza, y me siento en el banco, donde nos sentábamos, y hoy, siento el vacío de tu ausencia. Ya ninguna mujer, reemplazará tu presencia, ¿eh? Viero pareja, pasar, y cuanto, y es, cuanto más te he de recordar. En esta plaza, mi amor, dejaré, por cuanto te he amado, mi gran mujer. O sea, que en toda la historia, Sandra, se desarrolla, amiga, después yo te lo voy a enviar igual, en el Facebook, ¿no? San, yo creo que, que es esta, ¿no? La plaza, la que vos decís, que es la última que yo escribí, la plaza. ¿Eh? Eso puede invitar, un poco invitar chiquito, nomás, que, que desarrolla el tema de que, bueno, que una pareja se conoce, y después, y bueno, por viceversa, se pelean, y que se sienta en el mismo banco, y, bueno, y, y se sienta en el mismo banco, y ya no está, ¿no? Yo, Sandra, te voy a contar algo que viene al caso del poema, ¿no? Mira, mira, yo grabando tu video, Changas, las Changas, en especial para ti, ¿no? Sandra, qué rico, me gusta, Sandra, por todo lo que me has ayudado, me apoyas, y, bueno, yo siempre, eh, obteniendo información ahora del Word, ¿no? Ahora de la, de la, de la computadora. Pues tuve a contar algo que a lo mejor, eh, te parezca increíble, Sandra. Resulta que cuando yo, eh, viste que yo, tuve de, tenía de, ¿cómo es? De amigo a, a Siriaco, ¿te acuerdas de Matías? Sí, sí, te vas a acordar, ¿no? Matías, Matías. Y, y, este, bueno, cuando, cuando él, cuando yo iba a la plaza, y un día de la, de esas tantas tardes, Sandra, que, que yo salí con él, y lo hago público, porque no, no es nada de malo, ¿viste? Eh, yo salí con él, resulta que él, eh, se tomó un fernecito, ¿viste? Viste, viste que, eh, como, no, no era mal pibe, pues no era mal pibe, se tomó un fernecito, viste, este, estábamos jodiendo, que se yo, que se cuento, eh, hablando, hablando, porque no era mal pibe en el sentido de Sandra, que, que a mí, tuvo su parte buena, viste, y a mí me hacía reír, viste, este, eh, y vos no vas a creer que él, cuando terminó el fernecito, Sandra, y vos no vas a creer, amiga mía, que cuando él terminó el fernecito, él tiró la botella, ¿no es cierto? En, en, en un rincón de la, de la, de la plaza, ¿no? En el pasto, por ahí, digamos, y cuando yo, ya que, que él ya no venía más a casa, eh, eh, fui con mi sobrino, de vuelta a la plaza, y vos no vas a creer que la botella estaba ahí, en el mismo lugar, en el mismo lugar, estaba en el mismo lugar, era como que, eh, ya que llovió, era como que, nadie le hubiera tocado, estaba en el mismo lugar, que él había dejado, porque si, si tomas otro, vas a decir, bueno, la tiras por ahí, o te das cuenta del lugar, pero en el mismo lugar, que él había dejado, estuvo, ¿de? Este, es como que él, él, es como que no sé, Sandra, es como que la vida, eh, me dijo, acá estuvieron ustedes, o, fueron en el momento de su amiga, de, 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 de amistad de ustedes, eh, y bueno, esto es lo que yo me refiero, Sandra, a que, a que hoy estamos, mañana no estamos, y que nadie es dueño de nadie, amiga, nadie, eh, yo soy de la idea que todos tenemos que disfrutar la vida, tratar de pasarla bien, porque sean famosos, no sean famosos, que todos, eh, escojan la profesión, religión, o, fuere lo que fuere, ante los ojos de Dios, como, eh, lo dice, el ser Roberto Carlos, en un tema, vos viste que yo, soy re fan de Roberto, por, 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 por sus temas, ¿no? del querido Roberto Carlos, que, que si fuéramos, este, de Brasil, Sandra, mi vieja, ponele, me compraría, dos sucesos, dos sucesos, dos sucesos, de Roberto, dos sucesos, porque viste lo que, lo que para nosotros, ponele, vos compras un disco, ¿no? de alguien que te guste, y, ponle, nosotros, le decimos, éxitos, ¿no? los argentinos, eh, para los brasileños, es, eh, es, eh, perdón, es, eh, sucesos, los éxitos, ellos le llaman, sucesos, eh, por eso yo te digo, que si fuéramos de Brasil, mi vieja, me compraría, este, dos sucesos, dos sucesos de Roberto, me diría, mi filho, yo, yo procure para você, hm, los sucesos de Roberto, y mi vieja, no te digo nada, Roberto, Roberto, tem que vir Roberto, dos sucesos de Roberto, hm, hay un tema muy, muy, muy bonito, Sandra, que, de Roberto, que, lo grabó en el, en uno de sus últimos discos, digo últimos discos, porque, eh, discos vinilos, verdad, eh, porque viste que a partir del 91, a partir del 91, ya empezaron a salir los compacts, igualmente las grabadoras, si en discos, casete y compactos, pero ya, el mercado, estaba probando los compacts, a ver que resultado, y, mi hermana me regaló, el vinilo, el grande, el onplay, de Roberto Carlos, titulado, eh, pájaro herido, y a mi vieja le gusta, mucho, un tema que se llama, mujer, que, es ese disco, ¿no? de pájaro herido, eh, también incluye el tema, muy bonito tema, con pájaro herido, abre el disco, eh, muy bonito tema, y bueno, y, pero yo te digo, que, que, si fuéramos de Brasil, usus, esos de Robertus, eh, así que, bueno, Sandra, son historias, amigas, son historias, eh, las que, las que, yo escribo, como este, de, de, de la plaza, ¿no? que, que, que habla de, que habla de, de la mujer, que al fin, de, de un hombre que, bueno, lo dejó la chica, que, 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 que recuerda todo eso, que a veces es triste, ¿no? por eso yo pienso que, hay que querer, hay que querer, eh, no sé, ese es mi pensamiento, Sandra, pero, yo creo que, amiga, corazón, que hay que querer, pero no amar, ¿entendés? porque, amar es cuando, más se sufre, ¿entendés? entonces, eh, la gente está acostumbrada, San, a decir, porque, ponele, si sos pareja, ponele, es mi marido, es mi señora, es mi, es mi, es mi, es mi, es mi, y, somos seres humanos, Sandra, no, de artículos, ¿entendés? pues yo puedo ser dueño, de una computadora, de un mueble, de una cosa, que se queda ahí, de una planta, pero no, de ningún ser humano, ¿entendés? porque, el, el casamiento, eh, el casamiento, no, 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 no quiere decir nada, es, cazar, 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 es como que, ¿viste esa palabra? y mucho, como que no, no me gusta, ¿viste? emplearlas en pareja, porque, es como que vos, lo casás, lo agarré, la agarré, ¿y agarrás a quién? ¿agarrás a quién? o, 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 ¿quién te agarra? una vez que se acaba la relación, se termina, se termina, y se termina, ¿viste? yo soy, es de la idea esa, vos fijate que, eh, mi viejo, dicen que, que en Brasil, el amor es libre, ¿entendés? a lo mejor acá, es, es como que, uh, como que, oh, ¿entendés? no, como, pero allá, ¿viste? es, es así, son distintas culturas, eh, distintas costumbres, este, pues yo te digo, que, que, es bueno, es bueno, a mí me enriqueció la vida esto, Sandra, porque, bueno, ahora, voy a, dedicarme más, a, como vos bien sabés, a, al curso, ¿no? pero, no me gusta mucho escribir, historias de vida, también, historias de vida, y historias por mí, historias por mí, a mí no me gusta, tampoco, eh, usar a otros autores, y, o leer en programas, ponerle, eh, eh, poemas de, de autores, bueno, podés leer así, pero es lindo cuando vos decís, eh, yo los leo, leo, leo por, 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 por mí, mi autoría, a mí, eh, eso es bueno, eso es bueno, porque, si vos querés leer, un, un, poema de alguien, que ya es conocido, te vas a internet, y lo lees, eh, te vas a la librería, y compras el libro, ¿entendés? Pero yo te digo que, por ejemplo, de los artistas, que, por ejemplo, no se conocen, como en el caso mío, porque yo, yo, no es que quiera, eh, usar fantasía, ni nada, Sandra, este, yo me considero un artista, ¿sabes por qué? Porque, si bien, yo no estoy en una librería, de mí la gente tiene que descubrir, en cambio, el que está en una librería, en un sello editor, ya sabe la gente, ah, este lo conozco, ah, este ya sé que, que lo que dice, ya, ya, ya sé su estilo, en cambio, de una persona, que, que, que sale, ah, a ver qué dice este chico, desconocido, a ver qué, me gusta, me gustaría que edite un libro, porque dice cosas interesantes, porque, habla cosas de descubrimiento, porque, habla cosas de discapacidad, eh, tiene otro pensar, ¿entendés? Entonces, eh, eso es lo bueno, vos fíjate, eh, yo mal o bien, me animo a leer, yo mal o bien, me animo a leer, ¿de? Pero, el chico es que a lo mejor no, te comento en este video, Sandra, que, Fernando, bueno, eh, Fernando, me ha grabado un video, en, en un programa, ¿no? que, me ha grabado un video, en un programa, que, bueno, lo vi yo nada más, pero, este, este, y me decía, tome vida, amiga, me decía, yo, bueno, dice, para Marcelo, mi amigo, que esto, el otro, que dice que nunca le grabo, que le grabo este, video nada más, porque quería saber cómo andaba, algo así, ¿no? Pero, es como que, es medio tímido, él, para, para grabar, para, una, vos sabés que, cuando yo estuve en el taller, Sandra, ¿no? y ojalá puedas ver este video, amiga, cuando yo estuve en el taller, después te cuento, cuando yo estuve en el taller, este, una de las, porque fue todo teórico, primero, una de las, de las, de las, este, de las, de gente, que no me acuerdo, la psicóloga, no, una de ellas, ¿viste? y, ahí, pues, estaban las, estaban las profesoras, y después estaba la psicóloga, que eso sí me acuerdo, y otra señora más, que no me acuerdo qué función, cumple en el taller, ¿no? Y, bueno, esta señora, que te digo yo, que no me acuerdo qué función, cumple, este, yo le dije que, que escribía poemas, que me gustaba escribir poemas, entonces, me dijo, ah, bueno, pero vos, podés hacer uno, un mensajito para el taller, ahora, que vienen las fiestas, que viene el festejo de, de, del cumpleaños del taller, este, vos, y yo le pregunté, le pregunté a esta señora, sobre qué, y me dijo, ah, no sé, vos sos el poeta, pero, claro, Sandra, yo soy el poeta, pero, es como lo mismo que decir, eh, Marcelo, mira, vos que sos cantante, yo, escribo una novela, y esa novela, es, tiene que ser, eh, eh, el tema tiene que, que hablar sobre la historia de la novela, como, el, por ejemplo, Atrévete, de Caridad Canelón, ¿no? que era la historia, no sé si te acordás, Sandra, era la historia de un juez, te acordás, que, que la maestra, Caridad Canelón, ¿cierto? como protagonista, Caridad, bellísima Caridad, eh, lástima que, bueno, eh, ha editado pocos discos, Caridad, acá, en Argentina, ¿no? porque, en, en Venezuela, es como a cabal de la lincha, Venezuela es, eh, es, es, es un artistón, eh, Caridad Canelón, eh, lo que pasa es que, bueno, que acá se las conoce, como discos promoción, ¿viste? Edito dos discos, dos, tres discos, creo, mi vieja me compró el disco propaganda de la novela, Atrévete, ¿no? pero, este, y bueno, porque, este, Luis Guillermo González, ¿sí? que es el compositor de la letra Atrévete, eh, ellos, ya, ya, hacen, hacen la letra de acuerdo a la historia, entonces yo, le, le, le preguntaba a esta mujer, pues, un poema de que, pues yo puedo hacer un poema de, de que yo, de amor, de, de esperanza, de reflexión, pero, ya para ser un poema específico, tengo que, concentrarme bien, tengo que ver como es, y qué es lo que quieren, para no hacer cualquier cosa, porque, viste, si no vas a decir, esto nada que ver, entonces, no sirve, eh, este, y bueno, eh, vos me decías que yo tengo capacidad para el taller, que, como, como, eh, uno, no me acuerdo que me dijo en el taller, que, creo que fue la maestra, la profesora de, la profesora de, 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 de computación, que me dijo, no podías grabar, dijo, eh, pues yo le comentaba que, 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 le comenté que grabé, que, que grabé, que, que, que bueno, que grabé, este, que grabé discos, inclusive tengo pensado hacerle, grabarle un disco, viste, o sea que yo, igual, Sandra, yo de todas maneras, mi vieja, eh, mi vieja, contentísima, ella, muy contenta con, con esto también, eh, no solamente que, que, que yo me puse a escribir, sino con, eh, sino con, como te voy a decir, sino con, con esto, esto del taller, eh, porque quizás, esto del taller, me lleve a otras cosas también, quizás, quiera que le narre, quizás, poemas, o, o que escriba algo, me pone, me pongan, como primer ciclo, me pongan en parte de escritura, eh, a ver que sale, en Word, eh, y algo, bueno, les va a parecer interesante, yo tengo pensado llevarles, eh, escribirles, un poema, Sandra, o, un mensajito así, sobre discapacidad, titulado también, Querer es Poder, eh, que lleve, sí, el título de, el nombre de la institución, Querer es Poder, ¿por qué es así? Querer es Poder, Sandra, sí, sí, nosotros nos podemos, hacemos, eh, como yo lo dije, en uno de los primeros videos, como Marcio, David, eh, sí, 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 poco a poco, poco a poco, va a salir, digo, fíjate, comence con una impresora, una computadora, viejita, eh, y a lo que llegue, a lo que llegue, entonces, yo tengo pensado, eh, hablar en un poema, grabar un video, que, que, que lo lleguen a ver, en querer, sí, en la institución, que lo lleguen a ver, a ver qué es lo que yo pienso de la discapacidad, eh, hacer algún tipo de poemas, eh, como, como, dando esperanza, eh, llevarles a la profesora, libros míos, históricos, que, que, que es lo que, que es a lo que yo enfoco, ¿entendés? Entonces, pienso yo que, les va a venir bien, se van a poner contentos, eh, y, y, mira, te vas a reír, de la que, de la que te voy a decir, ¿no? antes de, de dar fin a este video, pues mira, yo empecé, leyéndote, y, termino dialogándote, mira, este, a resulta que a casa, te comenta Sandra, viene un chico, ¿no? a vender, este, mi hambre, y, y bueno, y hoy, como, como están las cosas, bueno, para, me voy a ponerle, el dinero, y eso, lo, lo, hace pasar, ¿viste? porque hoy en día, ¿viste? no, no podés, pagar en la puerta, hoy en día, ¿viste? como están las cosas, ¿no? y bueno, y pasa, y, y justo Sandra, yo estaba tomando mate, ¿viste? yo estaba tomando mate, entonces, yo me reía con mi hermana, este, estaba pagando, estaba haciendo las cuentas, ¿viste? y, lo miraba yo, y le decía, le decía, de risa, y está, no lo vamos a hacer público, es una mala palabra, Sandra, ¿eh? de risa, ¿eh? pues yo lo miraba a él, lo miraba a mi hermana, y esto, 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 me hace, me hace acordar, a cuando, a cuando vos decís, que yo por ahí, tengo, esa carisma especial, que, muy pocos, chicos discapacitados, la tienen, ¿no es cierto? ¿qué va a hacer Sandra? yo tengo que llevar la vida con humor, Sandra, si no llevo la vida con humor, como yo muchas veces dije, si no llevo la vida con humor, no, no puedo, no podría vivir Sandra, ¿entendés? porque es como, ensanarme yo mismo, es como, que nada me importaría, yo tengo por qué vivir, que es mi madre, que a pesar de todo, por ejemplo, mi padre, Dios a mi padre, le devolvió la vida otra vez, y bueno, y, a mi madre día a día, ¿eh? que la lucha por mí, que yo soy su risa, somos el espejo, del uno del otro, ¿eh? y, también en los poemas, tengo pensado llevarle, las profesoras, para que lo lean, y Madres del Viento, ¿eh? sí, Madres del Viento, Sandra, que, antes eran las madres, que en el mundo no están, pero que sin embargo, sus hijos, la recuerdan igual, ¿eh? Madres del Viento, oír ese espíritu, y la luz de mis sentimientos, ¿eh? y, bla, 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 sigue, ¿eh? así que, bueno, yo creo que ese poema, les va a gustar mucho, porque, de las madres, que bueno, que hay que recordarlas, que, que a pesar que en el mundo no están, los hijos las tienen que recordar igual, porque, ¿cuál es la base, Sandra? La madre, te hablan de madre, 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 ¿eh? pero, ¿cuál es la base? La madre, ¿eh? por la madre, se aprende valores, por la madre, se aprende respeto, por la madre, se aprende a valorar a las mujeres, por la madre, es la base, es la base, ¿eh? entonces, para mí es, para mí, Sandra, es escribir, escribirle a la gente, escribirle a la gente, escribirle a la vida, ¿no? porque yo le escribo a la vida, como te dije en otros videos, le escribo a la vida, y bueno, y vos, vos viste, lo dado que soy yo, ¿eh? este, así que, bueno, Sandra, desde acá de casa, como siempre, te mando, un beso grande, y espero que se entienda, el poema, perdón, un poquito de nervios, que ya tendré que estar canchero, en esto, ¿eh? este, pero un poquito de nervios, siempre de Sandra, igualmente amiga, te, te deseo, la mayor de los éxitos, yo, te voy a, enviar este poemita, a tu, Facebook, ¿eh? a tu casa, a tu casa, ¿sí? porque, porque no dejas de la casa, la casa fase, el Facebook, la casa fase de la gente, ¿eh? cuando él no hace tuk-tuk, y abre la puerta, si, el dueño quiere, ¿eh? y siempre y cuando, que se da a conocer, ¿eh? pero bueno, ¿eh? Sandra, te deseo lo mejor, arriba amiga, arriba, y yo creo que, como yo te decía al principio, es este el poema, ¿eh? la plaza, creo que es, este el poema, la plaza, bueno, Sandrita, corazón, éxitos, no te deprimas, seguí arriba, como yo le digo a la gente, sigan arriba, sigan arriba, como decía también, mi amigo, de Cargaglioni, ¿eh? el amigo Cargaglioni, me decía, Aru, este, Ariel, que yo le digo a Aru, eh, que me anira, porque, bueno, porque a pesar de que yo estoy en una silla, ¿eh? eh, sigo adelante, de arriba a la vida, ¿eh? y Miguel, oye, el chico del chambre, ¿viste? ¿viste? Miguel Azarrea, yo digo, ¿qué tengo? ¿se payaso, el estado por el chambre, o, o será que, mira, ese chico, Sandra, me dio como que, no tiene información, ¿viste? es como, es como, es como vos, ¿viste? que cuando vos decías, eh, llega poco el agua del tanque, por ahí, este, no tengo información, este, estoy tirando de información, bueno, este chico me parece que es medio igual, este, pero nada, buena, buena, Miguel, Miguel, este, buen vive, buen vive, este, lo que sí, en serio, me dio esa reía, pero yo creo que, que mi risa, Sandra, eh, a lo mejor te vas a reír, te va a causar, eh, te va a parecer una pavada, lo que yo voy a decir, ¿sí? pero a lo mejor mi risa, es contagiosa, en el sentido a que, como yo estoy, Sandra, y ven que, le riva la vida, ¿entendés? entonces los contagio a esa gente, que a lo mejor, al mirarme, se ríe, y por dentro, llora, teniendo todo, ¿entendés? así que bueno, amigas, un abrazo avión, un abrazo viaje, y como siempre, estamos en contacto, chau, 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 chau,